Muy buenas tardes, muchas gracias, presidente. Qué gusto verles a todos, nuevamente a los compañeros que se reincorporaron. Felicidades a todos. Pues yo muy contenta de ver que esta legislatura sigue siendo muy productiva. Se suponía que ya había concluido el trabajo legislativo. Algunos incluso se atrevían a decir, ¡ay, ya se fueron de vacaciones! ¿Cuál? Incluso les vengo a pedir a mis compañeros, les vengo a proponer que hagamos otro periodo extraordinario. O dos más, o tres más, los que sean necesarios, porque ya estamos picados. Estamos muy contentos. El informe que se va a dar de esta legislativa, la verdad, es muy positivo. Ha habido un buen trabajo aquí. Pudiéramos cometer en algún momento algún error o algunas cosas no hacerlas tan bien como pudiera ser. Lo que digo, Julián, estoy de acuerdo. Hubiera sido bueno un foro de movilidad, sí me hubiera gustado, porque sí se ve así como un empoderamiento muy fuerte hacia una persona, ¿no? O sea, como que un señor es el que decide todo. No, los foros, aunque cueste un poquito de trabajo organizarlos, pero sí son ejercicios muy buenos, democráticos, y que legitiman mucho las acciones legislativas, definitivamente. Y en el tema de movilidad, yo cada vez que veo que pasa un accidente ahí en la carretera de la Riviera Maya, que van esas combis a todo lo que dan y que mueren un montón de personas. Bueno, de hecho, yo metí aquí un exhorto del que nunca me han dado respuesta. Yo pedí que se convoque una mesa de trabajo con todas las autoridades que están en el Instituto de Movilidad y con todos los dueños de las principales compañías transportistas del Estado, porque ya cambió el mapa de la movilidad. O sea, ahora hay un tren, ya podemos, o sea, ayer lo decíamos como un sueño, ya podemos salir de Playa del Carmen y llegar a Mérida en tren. Yo le decía a mi mamá, mi mamá, ¿por qué solo vienes de vez en cuando? Espérate que venga el tren, espérate, ya está. O sea, eso que apareció un sueño hace una semana es una realidad. O sea, la movilidad del Estado cambió. Pero el puente de la Laguna Nichupté a punto de inaugurarlo nuestra gobernadora Mara Lezama y el presidente Andrés Manuel López Obrador, eso que parecía algo imposible porque los gobiernos anteriores querían cobrar y todo lo veían como negocio y si no tenía rentabilidad material no lo querían hacer. Todo eso, nuestra gobernadora y el presidente dijeron, esto no es un negocio para ganar dinero, esta es una inversión social para el pueblo de Quintana Roo que tanto le ha dado al país. Quintana Roo es la válvula de escape de muchos, de muchas entidades. Aquí hay muchos yucatecos, tabasqueños, campechanos, guerrerenses, de la Ciudad de México, de todas partes. Fíjate, y por fin tuvo que llegar un hombre con esa visión de decir, pues si Quintana Roo le ha dado tanto al país, casi casi como las remesas. Ay, que por cierto, qué bueno que ahora va a quedar Kamala. Espero que Kamala sí le gane a Trump. A mí qué me importa que digan. Yo lo aprendí en el Senado. Barbosa lo decía y en paz descansa, le mando un saludo. Este es el lugar para hacer política. Y yo nada más digo, sería formidable que una mujer gobierne en los Estados Unidos y se entienda con la mujer más brillante que hoy día está a la cabeza de este país, nuestra queridísima doctora Claudia Sheinbaum. Me encantaría ver a Kamala y a la doctora resolviendo los temas de la migración sin policías, sin más muros, sin más macanas o como se llaman las cosas para golpear la risa que le da a Elda. Sigue Elda, ¿eh? No, no sé, o sea, de verdad, fíjate cómo Diosito nos está ayudando. O sea, sí, la mayoría de los norteamericanos quieren al señor Trump, pero pues creo que no sería lo más acertado. Creo que, fíjate, le estamos ganando en Estados Unidos. Estados Unidos de Norteamérica, la potencia tentativamente más grande del mundo, ya no tengo claro si es China, India o Surrusia o Estados Unidos, no ha logrado tener una mujer que la gobierne. De veras que el paso que México dio ahora fue gigante. Que estemos a punto de entrar a una era en la que una mujer tome las decisiones, una mujer, o sea, es otra era, otra dimensión. Yo les quiero exhortar, no podía dejar de decir eso, porque es algo grande, estuvimos unos días sin vernos y los acontecimientos están pasando a mil por hora. El planeta está muy dinámico, muy dinámico y la sociedad también, sin lugar a dudas. Pues yo quiero invitar a mis compañeras diputadas y diputados a atender temas que para mi gusto y creo que para ustedes también son prioritarios, pendientes, que si tenemos un próximo periodo extraordinario se pudieran realizar acciones que son de suma importancia en los ámbitos local y nacional, como el exhorto para que se dé cumplimiento a las sentencias recaídas de las controversias constitucionales que ordenan, se expida la Ley General de Aguas. Este es un compromiso moral que yo tengo. El tiempo que trabajé como senadora de la República por Quintana Roo, procesamos durante esos seis años la Ley Nacional de Aguas. Necesitamos en todas las entidades, las 32 entidades que son parte del país, procesar la Ley Nacional de Aguas, para que con agua deje de hacer tantas tranzas, para que ya se meta orden en este país, para que le dejemos de dar concesiones de agua a las compañías más poderosas y mandarle al pueblo pipas y por goteo y por tandeo. O sea, sí hay agua en México, lo han dicho en Nuevo León, donde tanto escasez hay en todos lados. Lo que pasa es que hay mucha corrupción con agua y cuando se apruebe la Ley Nacional de Aguas, que está muy bien hecha por expertos, muy buenos expertos mexicanos, otra cosa va a ser en el país. Y lo sabe el presidente López Obrador y lo sabe la doctora Claudia. Hubo intereses muy fuertes y hubo otras prioridades. Estoy de acuerdo con las prioridades que enumeró el presidente. Primero lo primero. Pero ahora yo estoy segura que vamos a entrar a la fase de que con la doctora Claudia se va a aprobar la Ley Nacional de Aguas, pero los estados podríamos empezar a hacer foros. Yo ya hice un foro sobre el agua acá, estuvieron varios de mis compañeros, se los agradezco. Sí necesitamos sensibilizar más. En esa ley habla de lo que yo he insistido. Necesitamos nuevamente, para que no nos sigan vendiendo el agua, tener aljibes y tener tanques, para que cuando las aguas pluviales lleguen, ahí las captemos y dejemos de tener que pagar por el líquido vital. Y nada más se hierve el agua de lluvia y se toma. No nos las tienen que vender embotellada, aunque quiebren esas compañías que han hecho tanto negocio con nosotros. Entre otras cosas, está buenísima. Yo les invito a todos los que están aquí presentes, legisladores, comunicadores y público en general, a que lean la Ley Nacional de Aguas. Es un documento impecable. En el Senado hicimos varios foros. Y ahora nos toca a todas las entidades de la República entrarle con fuerza al tema número uno de la agenda de un país, que es el agua, sin lugar a dudas. Asimismo, quisiera yo, si pudiéramos lograr este otro periodo extraordinario, casi casi dedicado a mis propuestas, que se analice la iniciativa de decreto por el que se adiciona el capítulo quinto de la Ley para el Fomento de la Cultura del Cuidado de Agua en Quintana Roo en materia de la cosecha de agua de lluvia. Hay que cosechar el agua de lluvia. Un tema más es el correspondiente al cumplimiento de las normas técnicas ambientales para el manejo integral de los residuos. En los rellenos sanitarios que prevengan riesgos y contingencias ambientales. Eso se lo dejo de tarea, Andrea, en caso de que no podamos hacer otro periodo extraordinario. Sé que con Andrea vamos a tener un muy buen seguimiento a este tema. Es una muchacha muy comprometida. Es una joven muy destacada. Es una compañera de la cual yo me siento muy orgullosa. Tú sabes que el Estado de Quintana Roo le urge entrar a este tema. A más tardar en 10 años, tenemos que ya no tener basureros, tiraderos de basura a cielo abierto en ninguno de los 11 municipios. Eso no los tenemos que poner de tarea. Porque la próxima vez que haya una COP como la de París, donde yo fui a firmar que ya no íbamos a tener eso, ya no debemos de seguir procesando los desechos de la manera irresponsable que se hace. Sí o sí tenemos que aprender a separar los desechos inorgánicos e inorgánicos y en darles el procesamiento adecuado para que se conviertan nuevamente en cosas útiles. Entonces, eso sí, pudiéramos tener un extraordinario y entrarle a eso, fabuloso. Si no, yo se lo encargo a Andrea, que ella es una ambientalista muy responsable y todos los que están acá lo sé. Bueno, yo quiero insistir en algo. Dirán, hace una semana en el Zócalo estuvo un evento grandísimo, un homenaje tremendo a Felipe Carrillo Puerto. Me parece que somos el único Estado de la República que no ha hecho nada en torno a que el 2024 es el año de Felipe Carrillo Puerto. He pedido de manera muy respetuosa que se ponga en algún lugar del Congreso, si no lo quieren poner aquí a la vista, en algún lugar del Congreso que se ponga el nombre del prócer del socialismo en el país, en la península de Lucatán, el que en su último segundo de vida dijo no abandonéis a mis indios. Ahí nos vamos a ir a Tijosuco el domingo. Pues no sé con qué cara vamos a ir a Tijosuco si no hemos sido capaces ni siquiera de poner el nombre de Felipe Carrillo Puerto en algún lugar. Hay tres personalidades que a mí sí me gustaría que queden plasmadas con letras de oro su nombre aquí en el Congreso. Si no se puede aquí, bueno, pues aunque sea en el vestíbulo. Sin lugar a dudas, el presidente Andrés Manuel López Obrador. El hombre que ha hecho historia en el país como nunca. Reconocido por todo el mundo, no sólo por los de Morena. No, 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 por todo el mundo. Y nuestra gobernadora, sin lugar a dudas, vamos de gane que ya tenemos su imagen. Ahora quiero su nombre, quiero el nombre de nuestra gobernadora porque es la primera mujer gobernadora del Estado. del Estado. Y sin lugar a dudas, Felipe Carrillo Puerto. A mí sí me gustaría muchísimo. Es el año de Carrillo Puerto. Están haciendo eventos en todos lados. Yo solamente pido, ¿dónde está su nombre? ¿Dónde está el rostro de ese guapísimo hombre de ojos verdes? El dragón rojo. Julián, ¿tú sabes que a Felipe Carrillo Puerto le decían el dragón rojo? Pues, ¿cómo no? Si él estudió en el Kremlin, estudió en la Unión Soviética. O sea, él traía esas ideas de cómo apoyar al proletariado, de esa lucha de los bolcheviques, de los moncheviques. O sea, es un hombre de avanzada. Tenía que ser de la península de Yucatán. Así somos los hombres y mujeres de la península de Yucatán. Personas visionarias, progresistas, con altos y elevados rangos de IQ. Entonces, no, yo se lo digo. Mira, maestra, tú sabes que no estoy mintiendo. No les puede dar risa. Felipe Carrillo Puerto, claro que sí. Ahí en Motul está la estatua de Felipe Carrillo Puerto y de su hermana, Elvia Carrillo Puerto. Ahí yo fui a ver al presidente en un evento. Hay que hermanar los municipios de Quintana Roo con Motul, donde nació Felipe Carrillo Puerto. Hay una estatua bellísima ahí de Elvia Carrillo Puerto. La primera mujer que logró el voto de nosotras, por lo cual hoy tenemos a una mujer. que nos va a gobernar. Y si Dios quiere, también en Estados Unidos para que las cosas prosperen. Bueno, yo sí insisto en eso. Piénsenlo bien. Me lo han regateado mucho. No sé por qué. Como si fuera la gran cosa. Si no estoy... Está bien si quieren que no hagan el foro de movilidad que sigue ese señor mandándose solo. Pero vamos a poner las letras de... Tú me contaminas. Yo no quiero hablar contigo. A ver. Para ello, presenté un punto de acuerdo a fin de solicitar dictaminación, la cual incluye develar un busto de bronce de Carrillo Puerto. Quisiera yo en el malecón Tajamara en Cancún también. También me gustaría porque estamos en el 50 aniversario conmemorando la fecha fundacional de Quintana Roo como entidad federativa que inició en 1974. Y de postrecito, para que se vayan bien contentos. De postre. A ver, quiero ver las caritas. Quiero ver las caritas. porque llegamos así. ¿Cómo llegamos al Congreso? Sí, caminamos, tuvimos muchos votos. Fue un buen trabajo sin lugar a dudas. Estamos haciendo, pero que no se nos olvide esa avalancha de votos. En primer lugar, ¿por qué surgió? En primer lugar, surgió por el liderazgo y el proyecto. El proyecto de nación que hoy tiene este país. Entonces, para que no, no quiero ni una risita, quiero mucho respeto para lo que voy a decir. El 28 de julio se cumplen 31 años de la creación del municipio de Solidaridad. ¿Estamos? Pues, qué buena manera de festejar el 31 aniversario del municipio de Solidaridad, porque por fin la palabra empeñada del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, estaba yo a su lado acompañándolo, haciendo campaña, aquí no me dejará mentir mi compañero, en la colonia Luis Donaldo Colosio, y él ahí empeñó su palabra. Dijo, delante de mi diputada, hoy la güera me dijo, me comprometo a que aquí van a tener ustedes la certeza legal de los predios donde viven, la regularización de los predios de las casi 5 mil familias que habitan aquí en la Colosio y que son el sostén de la economía, que son el sostén de la economía de la Riviera Maya y de Quintana Roo, va a ser una realidad. Nos tardamos 19 años, adivinen por qué nos tardamos 19 años, porque no había habido un gobernador como Mara Lezama, una gobernadora. Hoy, gracias a que tenemos una gobernadora de Morena que hizo mancuerna con el presidente, se entendió esta palabra empeñada de Andrés Manuel López Obrador. Hoy, se le está poniendo un alto, un freno a un fraude gigantesco que llevó a cabo la desarrolladora de la Riviera Maya durante más de 30 años, tres décadas de que usaron como su caja chica el dinero que le cobraban a las personas que vivían en el asentamiento humano denominado Colonia Colosio. Y hoy les vengo a pedir, no demerito el trabajo que hayan realizado otros políticos, no lo demerito. Cada quien tiene derecho desde su nicho a hacer sus propios homenajes y sus rituales y sus altares y los respeto. Me parece que los que estamos acá que somos mayoría hay alguien al que le debemos que hoy vaya a ser una realidad eso, que hoy haya cinco módulos en la Colosio donde están atendiendo a la gente para que se vayan con sus escrituras en la mano. ¿Qué nos puede dar más felicidad en esta vida que contar con un papel que diga que esa casa y ese cachito de tierra donde vivas te perteneces es tuyo? Que si tu marido te quiere sacar le dices hey, cuidadito, aquí lo dice clarito mi nombre, el que te va a hacer es tú o al revés, no sé. Lo ideal que pongan el nombre a nombre de los dos, no sé. Pero esa tranquilidad que te da dormir en un sitio que es tuyo, o sea, lo que el presidente y la gobernadora le están regalando ahorita a las familias de los trabajadores que sustentan la industria sin chimeneas el turismo en la Riviera Maya no, de verdad, es cosa grande. Yo invito a todos los habitantes de Solidaridad a que el 28 de julio no vayan a aplaudir a esa señora que se quiso robar la elección y que no lo logró. Sí se la robó la vez pasada, esta vez no lo logró porque esta vez pues ya sabemos todo. Pero bueno, los invito a que el 28 de julio nos vayamos todas a la Colosio a celebrar este gran logro de nuestra gobernadora y de nuestro presidente. Después de 19 años lo estamos logrando. La Colosio aunque esté a la orilla del mar y a muchos les arda porque les arde ¿cómo van a vivir esos nacos a la orilla del mar? Pues esos nacos que trabajan y que sustentan la economía de la Riviera Maya sí tienen derecho a vivir a la orilla del mar y si van a tener sus escrituras. Así es que cuidadito con ir a aplaudir allá ya saben a dónde van los lambiscones. Nos vamos a la Colosio a celebrar este impresionante acto que se está logrando hoy día. Y una más la gente de la Colosio está pidiendo con usted lo está pidiendo la gente ya no quiere que la Colosio se llame Colosio la gente quiere que se llame Colonia Andrés Manuel López Obrador yo solo soy la portadora de la voz de la gente porque yo siempre he ganado las elecciones en solidaridad cuando fui senadora gané paliza le di al PRI tres a una le gané así que les digo la gente está pidiendo que esas cinco mil familias que viven en la Colosio ellas están diciendo ¿y por qué se va a seguir llamando Colosio? Digo el señor Colosio lo conocí una bella persona una fina persona a él y a Diana Laura los traté pero no tienen el mérito y quieren que ahí se llame para que lo analicemos y yo creo que hasta debe haber una votación así como nuestro presidente lo hace hay que consultarlo que vean que el pueblo lo está pidiendo y quieren un busto y una estatua del presidente Andrés Manuel ahí porque ahí vive la clase trabajadora de la Riviera Maya ahí gracias al presidente la gente ya no tuvo que pagar esas rentas exorbitantes que antes se cobraban en Playa del Carmen y bueno pues se los dejo de tarea porque sí hay un clamor importante al respecto bueno ahí en la Colosio hay 75, 80 hectáreas a la orilla del mar se llama Chenzubul ahí dicen las malas lenguas yo no sé porque nunca me he llevado con los recachones que todos los recachones que eran políticos tienen predios no lo sé pero eso también es parte de la Colosio y eso también es terreno nacional y eso no se lo puede apoderar nadie y eso la familia Rangel Castelazo lo tiene que soltar también porque es el área natural protegida que requerimos todos los que trabajamos ahí en Playa en Solidaridad en Quintana Roo en México cuando vienen nuestras familias a visitarnos ¿a dónde creen que quieren ir? ¿se quieren meter al mar a través de Chenzubul? porque ahí está amplio es un acceso digno al mar no es un acceso de dos metros lineales como el que está al lado de Cocobongo donde antes estaba esta playa preciosa sigue estando la playa pero que había un acceso divino Chacmol Chacmol Tuno porque es muy chica pero cuando yo tenía 18 años y venía a bailar a Caracatóa y al Maunaloa cruzábamos y estaba la playa Chacmol tú sí conociste eso me imagino más o menos somos de la rodada entonces no lo que te digo cuando veníamos a bailar a la playa a Caracatóa al Maunaloa cruzábamos a la playa Chacmol había un acceso digno la gente en Quintana Roo y en el mundo quieren un acceso digno al mar y ese hoy está en playa del Carmen se llama Chenzubul son casi 80 hectáreas preciosas acaban de lograr un grupo de ciudadanos que se catalogue como pet friendly ya con toda la normatividad que debe existir y con todos los cuidados que debe de haber ya la ciudadanía logró que ahora los animales puedan estar en Chenzubul cuidándolos ellos desde luego es un gran logro las familias a pesar de que el salario mínimo en este gobierno aumentó al 300% aún no les alcanza como para ir a un centro comercial con aire acondicionado a comprar y a comprar y a comprar en esa sociedad de consumo enajenante que nos tiene idiotizados viendo y viendo porquerías lo que quiere la gente es ir a la playa quiere la gente ir a la playa y la playa está en Chenzubul está en Playa del Carmen queremos que sea un área natural protegida y eso estoy segura que nuestro presidente y nuestra gobernadora nos van a apoyar para lograr este clamor popular y por último celebrar Calica si un hombre tuvo el valor bueno yo era una pequeñita mujer en el senado que insistí mucho en Calica pero hoy el que lo está logrando el que lo está logrando el que no le dio temor a decirle con la con la canción de Chicochuelo dijo en la mañanera mira como estoy temblando uy qué miedo mira como estoy temblando ahí lo dijo en la mañanera el presidente y está ya frenó Calica Calica ya no está operando está frenado y Calica Calica se va a convertir en otra área natural protegida llena de árboles vamos a reforestar ese hermoso lugar en todos los lugares donde haga falta árboles en Quintana Roo ahí vamos a estar nosotros junto con todas las personas que nos acompañan porque somos líderes todos los que estamos acá vamos a ir a sembrar árboles va a ser el parque más hermoso para las familias de Quintana Roo Calica por la voluntad de un hombre inquebrantable único un personaje extraordinario en la historia de México que sin lugar a dudas es nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador compañeros si ustedes quieren hacemos dos tres extraordinarios más y le metemos a todos estos temas y hasta que venga el de movilidad y hagamos foros no hay que temer ¿por qué nos traen las cosas así planchadas de almidonadas? pues si podemos hablar los foros legitiman las acciones está bien que venga alguien y nos los traiga ya redactado y lo firmamos sí porque somos gobierno y siempre vamos a apoyar lo que nos traigan pero hagamos bien las cosas no nos cuesta legitimar mejor las acciones sobre todo de movilidad que está cambiando el mapa totalmente ya la movilidad en el estado es otra entonces sí ya no quiero más muertos en la Riviera Maya ya no quiero más eso del casco es bien relativo más que los cascos hay que ver que todos tomemos cursos que todos manejemos correctamente que nadie entome alcoholizado y que hagamos las cosas bien bueno pues ya casi se termina pero no mucho porque falta un mes y ocho días para que esto se termine y si queremos podemos seguir trabajando y si no pues sé que mis compañeros le van a dar continuidad a esto porque pues gracias a Dios nuevamente se logró la mayoría muchas gracias aplausos